La verdad es que tener los 11 países, las 11 ciudades, representando 11 países, cooperando para ver cómo el turismo del vino puede ayudar a mejorar, en definitiva, la vida de los pueblos. Pero sobre todo también creo que para Mendoza en particular, una gran oportunidad, como lo estamos haciendo junto al gobierno y al sector privado, de mostrar todo lo nuevo también que tiene Mendoza. Y además esta asamblea en particular había un pedido del Comité de Expertos de hacer hincapié en la sustentabilidad. Este es otro de los temas por los que se eligió a Mendoza, por lo cual vamos a tener visitas técnicas al Dique Chipolet y charlas técnicas en ese sentido. Y justamente la primera actividad del gobernador, que fue saludar a todos los miembros, hemos conversado justamente sobre el ambicioso plan hídrico que tiene la provincia de Mendoza y que ha sido muy bien recibido por parte de los representantes. Yo creo que Mendoza va a mostrar sobre todo dos aspectos importantes. El primero, insisto, todos los nuevos emprendimientos. Ustedes piensen que Mendoza es una de las pocas ciudades del mundo, destinos turísticos del mundo, que tiene más emprendimientos que antes de la pandemia. Gracias. 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 Gracias.